Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, bienvenidos. Por favor, confirmenme si ven mi pantalla, si ven mi presentación, perdón. Sí, ingeniero, quería comentarle algo. Dígame. Este, cuando ya casi usted está saludando, ay, yo me salgo rápido porque voy a otra, a otro curso, y ve que es a las cabaladas nueve. Ah, vaya, no, no tenga pena, no hay ningún problema. Va, gracias. Sí se ve la rata. Ok. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se logran incorporar los demás compañeros. Está bien. Gracias. Gracias. Bienvenida, Glenda. Buenas noches. Buenas noches. Ok, muy bien. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todas y todos, ¿verdad? Espero hayan tenido un excelente día. Son mis mejores deseos. Y pues acá estamos listos ya para lo que sería la clase del día de hoy. Bueno, como sabemos, estamos todavía trabajando en lo que es el curso, ¿verdad? De Excel intermedio, ¿verdad? Estamos en la semana número uno. Vamos a comenzar con la presentación, ¿verdad? Semana uno, estamos viendo funciones lógicas y condicionales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos corresponde esta semana estudiar. El tema de hoy, el tercer tema de esta semana, constituye lo que es la función sumar.si. Y espero que en este caso, pues, esta función sea muy fácil de que nos lo aprendamos, lo sepamos utilizar, ¿verdad? Y pues, como dice el objetivo, logremos que ustedes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel, ¿ok? Bienvenidos ahí a los que se van agregando. Buenas noches, ¿verdad? Y vamos a comenzar entonces con la revisión de la teoría. La función sumar.si, bueno, es una función combinada, es decir, combina una condición y luego una acción de suma, ¿verdad? Esta nos permite, como dice la teoría, sumar una serie de celdas de las cuales cumplen con un determinado criterio. Y de esta manera, de esta manera, perdón, poder excluir aquellas celdas que no interesan dentro de la operación que estamos realizando. En este caso, podríamos nosotros decirle que si tenemos una tabla, ¿verdad? Donde hay datos repetidos y necesitamos clasificar el total de esas celdas donde algunos datos se repiten, ¿verdad? Tenemos que ver la sintaxis de dicha función. Y la sintaxis es la siguiente. Necesitamos para la función sumar.si, ocupar tres argumentos. El primero es el rango, ¿sí? El rango en este caso es el rango de celdas en el que se va a evaluar, ¿sí? Luego está el criterio, que es lo que vamos a confrontar con el rango anterior. Y por último, tenemos el rango suma, que es el rango de donde se van a tomar los valores que deben de cumplir con ese criterio para poder ser sumados. Dentro de esta sintaxis, tenemos que entender que de estos tres argumentos de la sintaxis, dos de ellos son obligatorios. Es decir, no podemos prescindir de esos dos elementos para la función sumar.si. Y el primer argumento, el primer argumento obligatorio es el rango, que obviamente debemos de escoger el rango de celdas que van a ser evaluadas. Y por último, el otro campo o argumento obligatorio es el de criterio. Ahí es donde va la condición que se debe cumplir para que las celdas sean incluidas dentro de la suma. Como les digo, es un, es un, una especie de evaluación. Perdón. Por último, el, perdón. Perdón. Por último, tenemos el rango suma, que es opcional, y las celdas que se van a sumar. En ese caso, sería ese rango de celdas en el que, obviamente, vamos a tomar los valores. Dice por acá que si en caso esto fuese omitido, se sumarán las celdas especificadas en el rango. Es decir, el, del primer argumento se tomaría, si estos fueran valores, que puedan ser, obviamente, sumados. Muy bien. El criterio de la suma, en este caso, como lo dice la teoría, puede estar especificado como números, texto o una expresión. El criterio es lo que estábamos hablando como la condición. ¿Sí? Si en un número habrá que se sumen solamente las celdas que sean iguales a dicho número. Si el criterio es una expresión, podremos especificar alguna condición de mayor o menor que para obtener dicho, para que cumplan con el criterio dichos valores de la o del rango que hemos seleccionado. Luego dice que el criterio de la suma, oh, aquí está, se ha, está doble. Ahí lo vamos a corregir más allá. Muy bien. En el caso de la teoría, creo que es muy claro especificar lo que se ha especificado, perdón, con respecto a lo que vamos a manejar. ¿Sí? Y como punto de partida para este tipo de elementos es que debemos de estar conscientes en qué momento podemos hacer uso o no de esta función. Recordemos, necesitamos un parámetro o un argumento rango que es donde vamos a tomar el valor a evaluar. Luego tenemos la condición que es lo que va a evaluar el rango que hemos seleccionado de primero para luego obtener o seleccionar un rango que es de donde se van a tomar los resultados. Y qué es lo que nosotros al final esperaríamos seleccionar para obtener un resultado final. Parte de la teoría este implica que debemos de conocer la función sí, verdad? Y también la función sumar. Si ustedes están acá y ya tienen tiempo de estar con nosotros en inglés corporativo, pues tienen que haber llevado Excel básico y por ende deben de haber visto la función sumar, verdad? Entonces la función sumar solamente se le especifica el rango de valores y él realiza la suma de forma automática. Entonces en este caso la suma se va a cumplir si solo si, obviamente la condición que se establece para ciertos elementos de la tabla. Vamos entonces a continuación a realizar un ejercicio donde vamos a abrir un archivo de Excel. Vamos a trabajar una tabla de empleados. Es posible que creemos algunos campos. Y obviamente vamos a aplicar la función sumar.si, que permitirá evaluar el o los campos para obtener un resultado específico. Muy bien. Vamos a comenzar. Me confirman por favor si pueden ver mi hoja de cálculo. Gracias, Rosy. Muy bien. Tenemos en este caso lo que es una tabla donde contamos con vendedor, mes y venta. En este caso. Tenemos tres empleados que en enero vendieron estas cantidades. Entonces en febrero vendieron estas otras y en marzo vendieron estas otras. De acuerdo a la tabla la vamos a dividir para que ustedes puedan ver en sí. Verdad. Es lo que nosotros estamos teniendo por acá. Ok. Pudiésemos tener mucho más valores, pero para poder comprender lo que hace la función sí. Y va a bastar con que entendamos este ejemplo bastante bonito y bastante sencillo, ¿verdad? Que es lo importante. Primero vamos con lo más sencillo para luego ir con lo más complicado. Así como en las matemáticas. Entonces tenemos, como les decía, la columna vendedor, la columna mes y la columna venta. Tenemos los tres vendedores, los meses en que han vendido y la venta que realizaron en ese mes. Lo vuelvo a explicar porque aquí lo tengo, como les decía, lo tengo ya separado. Porque nos están pidiendo que realicemos una especie de filtro, pero no solamente un filtro, sino que también necesitamos prácticamente obtener un total, ¿sí? Nos piden que es que debemos de escribir un nombre acá de los tres vendedores, ¿sí? Y que nos nos exprese la venta total de ese vendedor en los tres meses que tenemos nosotros contabilizado acá. Bien. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero debemos de tomar en cuenta y que la tabla tiene vendedor, mes y venta. Entonces, en este caso yo necesito al vendedor y su venta. Ok. Entonces vamos a comenzar con la función y vamos a decir sumar.sí. ¿Verdad? Y vamos a colocar primero el rango a evaluar. Vamos a evaluar por vendedor, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar esta columna. Miren. ¿Sí? Luego de que la hemos seleccionado, vamos a poner un punto y coma. Y ahora me pregunta el criterio. ¿Cuál sería el criterio? El criterio es que sea igual a lo que está acá. Porque aquí es donde yo voy a poner el nombre. ¿Sí? Luego el rango de suma. Ah, ok. Que sume solamente aquellos valores de la columna venta que corresponden al nombre del vendedor que tenemos en este caso. Ahí. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a dar un enter. Pregunta. ¿Por qué nos aparece un valor, digámoslo así, vacío o cero? ¿Alguien sabe? Creo que porque hay dos puntos después de cero y no punto y coma. Y otra es, la otra sería porque no tiene el signo de dólar. Ok. El signo de dólar me dice por acá. Vamos a ver. Ah, ok. Me dice don Nike porque yo no he puesto el valor. Vaya, recuérdense que aquí yo estoy tomando a F1 como la condición. ¿Sí? O sea que F1 en este caso va a ser el valor que yo ando buscando. ¿Sí? Entonces, si yo pongo a F1, entonces aquí me aparece un montón, miren. Exacto, Adonai y Jesús, ¿verdad? Es porque aquí yo lo tenía vacío, Rosy. Como yo estoy ocupando esta celda donde dice Juan, como la celda en donde yo debo de obtener o debo de tener un valor de condición. O sea, que sea igual a ese valor. Entonces, como el F1 estaba vacío, por ende me tiraba este valor. En otros casos nos hubiese tirado un resultado de error, un NA o un NM, ¿verdad? O un N0, que son diferentes tipos de errores dentro de Excel. Pero en este caso ahora, que ya estamos ahí, podemos por ejemplo poner Alberto, ¿sí? Y nos sale este monto, pero ¿de qué sale? ¿De dónde sale este monto? Bueno, mira, aquí está Alberto, Alberto, Alberto. Entonces, si colocamos 1, 2 y 3 valores, si tomamos esos 3 valores, aquí la suma es de 20,166. Ah, entonces si me está sumando, me está sumando los montos que corresponden a las ventas que hizo Alberto, ¿sí? Desde enero hasta marzo, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo acá, ¿vean? ¿Sí? No sé si se ha entendido la fórmula, ¿sí? ¿Sí? Sumamos, o se van a sumar, sí, solo sí, en este rango, aquellas que cumplan con el valor de Alberto. Y que se van a tomar los valores de respuesta, o el rango de suma, de C2, C10, que es esto. ¿Ok? ¿Preguntas? Por ahí está la fórmula para que la vayan apuntando. ¿Sí? Ok, Adornay, muy bien. Excelente. Dejo por ahí, ¿verdad? La fórmula, con la función, perdón, para que ustedes la puedan anotar, ¿verdad? Para cuando ya les dé el libro, cuando ya tengan el libro, pues obviamente, esto lo pueden hacer muy fácil, ¿verdad? Ahora tenemos solamente 11 líneas y este, estas dos tablitas que están acá. Ahora bien, pero ahora me están pidiendo la venta por mes, ¿sí? Aquí dice, vean, aquí tengo que escribir el mes para que me regale lo que es el monto total vendido en ese mes, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacerlo igual. Vamos a colocar el signo igual, sumar, punto, sí. Ok, y ahora nos vamos al rango, que el rango en este caso, ¿Quién sería? El mes. Exacto, entonces vamos a tomar el rango en el que se va a evaluar, punto y coma. Ahora vamos a la celda que va a contener el valor que vamos a evaluar. Y por último, el rango de las celdas en las que se va a obtener el valor para operarse. Ok, cerramos paréntesis, miren, y le damos Enter. Vuelve a aparecernos en cero o vacío porque F4 no tiene nada. Entonces vamos a preguntar, oiga, ¿y en enero cuánto se vendió? Ah, miren, en enero se vendió 20,136. ¿Será verdad eso? Bueno, seleccionamos estas tres y nos venimos a la barra de estado y vemos que dice efectivamente 20,136. ¿Cuánto vendió en febrero? Veamos, 19,399. ¿Será verdad? Seleccionamos las de febrero y dice 19,399. Entonces sí está funcionando la función, ¿verdad? En este caso, marzo se vendió 23,000. 285, vamos a ver si es verdad. 23,285. La fórmula para este se encuentra ahí. Apuntémoslo, por favor. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. No, no hay. Pero normalmente está bien. Está bien. Ok, excelente. Muy bien. Ahora bien, espero que hayan apuntado los valores, ¿verdad? ¿Qué se tiene en esta, dentro de esta función? Hay algo muy importante. Este tipo de funciones la podemos ocupar bastante cuando tenemos un listado. Por ejemplo, así como está acá. Este es de mes. Sí. Pero qué tal si yo estoy dentro de una caja y tengo 11 vendedores, ¿sí? Y cada vez que un vendedor hace una venta, entonces hago este registro. Pero ya no sería por mes, sino que en este caso sería por día. ¿Sí? Estamos. Vamos a, voy a poner este, ese ejemplo. Sería como por ejemplo acá. Vamos a hacer vendedor. Aquí sería fecha. Fecha. Y luego sería la venta. ¿Sí? Vamos a colocar un número correlativo por acá. Vamos a hacer un correlativo de unos 15. ¿Verdad? Digamos que vino en un orden indistinto. Pueden venir. Puedo tener a, a los vendedores Juan, Alberto, María, Mari. Ahí le vamos a poner. Luego tenemos a Rebeca. A Marvin. A Luis, por ejemplo. ¿Sí? A Iliana. A Carlos. También tenemos a René. Tenemos estos nueve empleados. Sí. Y vamos a hacer algo para hacerlo más dinámico. Vamos a seleccionar esta celda de acá. Y nos vamos a venir a datos, validación. Y vamos a seleccionar una lista. Voy a seleccionar la lista de mis empleados. Y la voy a ocupar, simple y sencillamente, para poder escoger un empleado. ¿Sí? En este caso, vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a simular que en este momento voy a hacer 15 ventas de mis diferentes empleados. Bueno, vino Rebeca, ¿verdad? Y este, ella vendió hoy. Sí. Vendió hoy. Hizo una pequeña venta de 34 dólares con 78 centavos. Vamos a aplicar de una sola vez acá, que es, que esto es efectivo, ¿verdad? Muy bien. Luego, Alberto hizo una venta también este mismo día. Este mismo día. Sí, y él hizo una venta de 45 con 10 centavos. Luego, Rebeca logró hacer otra venta, ¿verdad? El mismo día. Y ella acaba de hacer una venta de 38 dólares. Y vamos a seguir así. Marvin. Vamos a hacer que estas ventas sean al mismo día para evitar, ¿verdad? Hizo 14.55. Luego, tenemos que Ileana hizo una venta de 60 dólares. Sí. Luego, otra vez, Rebeca vino y acaparó. Y hizo una venta directa de 105 dólares. O sea que a esta señorita le va muy bien. Luego, tenemos que Luis hizo una venta de 68 dólares con 70 centavos. Luego, tenemos que Carlos al fin empezó a hacer una venta. Pero él iba a vender más que los demás. Así que vendió 130 dólares con 66 centavos. Seguimos, ¿verdad? Yo soy el que está en la caja y soy el que está cobrando, ¿verdad? Obviamente, tenemos que Carlos volvió a hacer otra venta. Y hizo una venta de 75 con 65. Seguimos. Luego, tenemos que Alberto volvió a hacer una venta, pero muy poca. La hizo de 25 dólares. Luego, tenemos que Mari hizo una venta de 68 con 99 centavos. Luego, tenemos que Marvin volvió a hacer otra venta de 33 dólares. Sí, seguimos. Juan al fin hizo una venta de 98 dólares. Sí. Y, por último, estas últimas dos ventas, una es de Alberto. Le vamos a decir, él vendió 71 dólares con 45 centavos. Ah, sí, ¿verdad? Y falta René para no dejarlo fuera, porque si no, no va a ganar comisión. Gracias, Adonai. Él ganó, perdón, vendió 89 dólares. Muy bien. De paso, también vamos a hacer un, usando esta tabla que estamos haciendo acá, vamos a ocuparla también para hacer otra, otro tipo de función que también es la que tenemos que ver el día de hoy. Además de la función sumar.si, también vamos a realizar la función contar.si. Esa no está dentro de la lámina, pero sí está dentro de la plataforma para que ustedes la puedan estudiar. Si la función sumar.si suma de acuerdo a una condición, entonces la función contar.si nos va a generar un número de acuerdo al si cumplen o no con la condición. Entonces, vamos a mover para acá. ¿Verdad? Y ahora me dicen, ¿verdad? Me están pidiendo Que este es el vendedor y este es el total vendido En el día, ¿sí? Entonces Vamos a ver cómo nos toca acá. Entonces, basado en esta tabla, ahora yo necesito obtener el total de venta que se obtuvo por el día. ¿Cuál es el día? El 1 de junio, ¿verdad? Vamos a poner bien bonito la tabla. Vamos a generar también una autosuma porque vamos a, a, a necesitar en su momento tener Lo que en este caso sería el monto total. Esto debe de coincidir Con esto que está acá. Este, esta vez, este es el, lo que se vendió en el día. Debe coincidir con lo que va a aparecer acá. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver ¿Por qué? Vamos a evaluar Como ya sabemos que es la fecha de hoy Y todos han sido ventas de hoy Entonces vamos a evaluar Sumar.si ¿Cuál es el rango de búsqueda? Veamos ¿Quién es el rango de búsqueda? Los vendedores Correcto. Entonces seleccionamos Todo lo que es la columna vendedores Muy bien. Excelente Ahora El criterio ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser El elemento de búsqueda En este caso El vendedor que tengo de este lado ¿Sí? Ahora Multicoma Y ahora El rango de suma Sería lo que compete A lo que vendieron ¿Sí? Cerramos paréntesis Y le damos Enter Miren Ok Dice que Juan Juan a pura pena Vendió 98 dólares Le vamos a colocar aquí Lo que es Qué dinero Con esto Me gustaría que lo practicaran También De forma manual Sumar.si ¿Verdad? El rango A evaluar A quién Voy a evaluar Y la El rango De resultado En este caso Veamos Alberto Oh Alberto Hizo 141.55 Veamos Uno Dos Tres Hizo tres ventas ¿Verdad? Muy bien Y sí Es 141.55 Ok Ok Seguimos por acá ¿Verdad? Vamos a dejar Esa columna Por ahí También Porque Vamos a Vamos a obtener Otro valor En otro momento Entonces Seguimos Mari Sumar.si Los vendedores Lo de Mari Y por último Las ventas ¿Cuántos? ¿Cuánto hizo Mari? 68.99 Nada más Veamos Mari 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 Aquí está ¿Vean? Esto lo podemos arrastrar Y al arrastrar Vamos a ver Si hay alguno Que nos hemos Nos habremos Equivocado Sí Sí ¿Verdad? Se ve como que Nos hemos Equivocado Aquí hay nueve Aquí hay nueve Nueve Juan Solamente Tiene Una Alberto Vendió Uno Dos Y tres Dijimos ¿Verdad? 141 55 Ahí está Mari Solo hizo uno Rebeca hizo Aquí ¿En cuál Fórmula Adonai? Veamos Porque están Cerrados los Paréntesis Rebeca Hizo 38 105 Y hace un total Y hace un total De 143 Marvin Solo hizo 47 55 Veamos Marvin ¿Dónde está Aquí hizo 33 ¿Dónde está Marvin? Aquí hizo 33 Luis Luis 68 70 Y Liana Tiene 60 Liana Exacto Carlos Hizo 90 206 31 Y René Hizo 89 ¿Dónde están ahí? Porque a mí me suma 900 Veamos Una resta A esto Le restamos Esto 34 70 Ah Ah, no agregué El Rebeca Está ese El de arriba El primero El primero Es el que no está ¿Verdad? Vamos a ver Ah, ok Sí, ya sé Por qué es Lo que sucede Es que los rangos Se movieron ¿Verdad? Entonces Obviamente Esto Por eso Es que estaba Tomando Y tomaba Este de aquí Abajo Vaya Para que evitemos Eso Alguien Me imagino Que esto ya lo saben Creo No me recuerdo Si en este módulo Lo vamos a ver Pero igual Lo voy a agregar Vamos a anclar Vamos a anclar Los rangos Poniendo signo de dólar ¿Verdad? Para que estos no se muevan Cuando yo arrastre Miren Pues sí Ahí está Lo que había sucedido En que no nos había Coincidido Era porque Cuando yo arrastré Se movía Hacia abajo El rango De celdas Tanto para Lo que era El rango Como el Rango suma ¿Verdad? Hoy sí Ahora me están Pidiendo también Imagínense Que de una sola vez Me están pidiendo Que ¿Cómo se llama? Que contabilice El número de ventas ¿Sí? Yo sé que son 15 ¿Verdad? Porque son 15 Las que están acá Pero vamos a contabilizar De acuerdo a Una función Vamos a ver La función Contar Punto sí ¿Ok? Entonces aquí Necesito el rango ¿Vean? ¿Cuál es el rango? El rango En este caso Sería Acá Y el criterio Sería A todos aquellos Que tengan A Juan Como vendedor Le damos Enter Y vemos Que Juan Solamente tiene Una sola venta Y es verdad Miren Solo tiene 98 ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo Con la siguiente Contar Punto sí Vamos otra vez Con el rango Pero en este caso Vamos a ver Cuánto vendió Alberto Él hizo Tres ventas Miren Igual Para poder hacer Que esto Lo podamos Arrastrar Sin ningún problema Vamos a anclar El rango ¿Sí? Poniéndole Signo de dólar A A los rangos Tanto En este caso Donde está El vendedor Y Hacemos Hacia abajo Y obtenemos El valor De las ventas ¿Quién vendió Más Acá? Alberto Y Rebeca Tuvieron Tres ventas ¿Sí? Estamos No sé si hay Alguna pregunta Hasta acá Glenda Paola Si hoy estamos Los quince No sé si hay Alguna Ingeniero Disculpe Diga ¿Cómo sacó El Este No Lo ante Antes Que no lo quería Interrumpir Lo de los nombres Quiero ver Quiero ver Esta acción Dice usted Ajá Ajá Esta creo La donde Esta Esto Sí 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 Donde aparece la lista Dice usted Cómo lo hice Sí Vaya Esto se ve En En el básico Creo Y si Me adelanté Por acá Pues Mil disculpas Esto se llama Validación De datos ¿Sí? Y se usa a través De la ficha Datos En donde dice Validación De datos Lo que Lo que he hecho Acá Es que he tomado Un rango De celdas Que son mis Vendedores Y lo he Convirtido Acá En una En una lista En donde yo no tenga Que escribir Sino que solamente Tenga Que Seleccionar Me aparece Este botoncito Acá Y yo puedo Escoger Cualquier Valor ¿Sí? Cualquier Valor Del que Está En la Lista De acuerdo A la Lista Que yo He Hecho ¿Sí? Entonces Esto se Hace Seleccionando Primero La celda Donde queremos Que aparezca La lista Le damos Validación Aquí en Validación Seleccionamos Lista Luego En este Botoncito Seleccionamos El origen Donde están Los datos Que van a Conformar Mi lista ¿Sí? Luego Le doy Aceptar Y luego Puedo hacer El arrastre De manera Que todas 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 Las celdas Tengan Este botoncito ¿Sí? Estamos Yo creo que Me adelanté Con esto Pero Qué bueno ¿Verdad? Porque Posiblemente Solamente Permítame Quiero ver Si me adelanté O no me adelanté Si me adelanté Qué bueno Y si no me adelanté Pues Mejor todavía Vamos a ver Intermedio Condicionales No Veamos Funciones Ah sí Me adelanté Es el tema De la tercera Semana Pero no se Preocupen ¿Verdad? Aquí lo estamos Viendo de manera Tal En un caso Bastante Práctico ¿Sí? Ok Entonces No sé Si le quedó Claro ¿Verdad? Vamos a ver Si hacemos Uno Uno más Corto Para que ustedes Puedan ver Cómo es el Funcionamiento ¿Sí? ¿Preguntas? O Rosy No sé si le quedó Claro Sí Buenas noches Gracias Bueno Rosy Dígame Jamie Podría Colocarse En la Fórmula De contar Sí En el total De venta ¿Aquí? Ajá Esa parte Si no la alcance A visualizar Claudia No sé si es el mismo Es el mismo ¿Usted está pidiendo? ¿Me puede contestar Por acá Claudia Ayala Si es la misma Fórmula La que me está pidiendo Ah ok El primer ejemplo Me avisa Jamie Cuando ya haya copiado La fórmula Ya está Gracias Ok Eh Me dice Claudia Si es esta O cuál de las dos tablas La de El vendedor O la del mes Ah la del vendedor Me dice Ok Es esta Bueno No sé si hay alguna Otra pregunta Al respecto De nada Ya lo puedo quitar Claudia Claudia Si Ok Por acá está El de El del mes La verdad Que es Igual Sumar puntos Si B2 B10 F4 C2 C10 ¿Verdad? Esto es para eso Muy bien Vamos a ver ahora Eh Algo por acá Eh Que tiene que ver Con el ejercicio Que ustedes van a realizar Verdad En lo que es La plataforma Hay dos Archivos Si Que es este Que están viendo Por acá Que este es De sumar Y el otro Que es esta tabla Que ustedes están viendo Acá Si Ojo con esto Por favor Y aquí Ingeniero Todo eso Que Vamos a hacer Si Si Tienen que ver El video De la plataforma Para realizarlo Aquí tenemos Este también Este es el más divertido Este es el que El que si vamos a desarrollar Ahorita Antes de que finalicemos Si Eh No sé si ya Alguno de ustedes Ya descargó Estos archivos Estos están debajo Del video ¿Verdad? Este es de contar El de sumar puntos Si Creo que se los voy a dejar Ahí para que ustedes Lo hagan ¿Verdad? Y este es el que Vamos a hacer Ahorita con ustedes Y necesito que por favor Me colaboren Para contestarlo Bueno Acá dice Fíjense bien Dice Las indicaciones Notan Cuatro Tablas Perdón Cinco tablas Que tienen Eh Quiero ver Cinco, diez, quince Veinticinco Números ¿Sí? Y este ejercicio Es muy bonito Porque nos ayuda A practicar Bastante lo que es La función Cuentar Punto Cinco Ok Lo primero que nos dice Dice Cuente todos los Números Mayores Que diez En los cuadros Amarillos ¿Sí? Entonces ¿Cómo sería Esto? ¿Cómo sería Eh Que nosotros Tuviésemos que poner Ahí Ese valor Vaya Lo voy a colocar Por acá Sí Porque Lo vamos a ocupar ¿Verdad? Sí Para la respuesta Vamos a ver Primero Tenemos que Sele Tomar en cuenta El Rango ¿Verdad? Entonces Ponemos Igual Contar Punto Sí Y Vamos a decir ¿Cuál es el Rango? El rango Es desde B4 Hasta F8 ¿Sí? Ahora Pero ¿Qué es lo que Necesitamos Evaluar? ¿Sí? Todos aquellos Valores Que sean Mayores O iguales Mayores De 10 Perdón Que sean Mayores Que 10 ¿Ok? Entonces La condición Ojo acá Como no Tenemos Un rango De respuesta ¿Verdad? Vamos a tener Que abrir Comillas Y vamos a tener Que poner Mayores Perdón Mayores O iguales Perdón Mayores Que 9 En la fórmula Que nos dieron Al inicio Está mala Porque aquí Se incluye El 9 Y aquí Necesitamos Que sean Mayores Que 9 O sea Del 10 En adelante Entonces Sí Mayores Que 10 No mayores O iguales Ah muy bien Muy buena observación Rosy Perdón Tiene toda la razón Tienen que ser Entonces Mayores Que 10 Cerramos Comillas Y cerramos Paréntesis Y le damos Enter ¿Sí? ¿Cuánto daba Esto como resultado Al inicio? Daba 11 Este valor Está Equivocado ¿Por qué? Porque el 10 No se incluye Y aquí hay Dos 10 Miren Estamos Entonces ¿Cuántos Son mayores Que 10? Veamos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Miren Entonces Sí El anterior ejercicio Estaba malo Porque le habían puesto El signo igual Y además De eso Le habían puesto Mayor o igual A 9 Y no cumple Con lo que se está Solicitando Porque aquí dice Cuente Todos los números Mayores Es que 10 O sea 10 No está incluido ¿Sí? Si no nos hubiera Dado como resultado 10 ¿Miren? ¿Por qué? Porque aquí está Si hubiera sido Mayor o igual A 10 Sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Pero daba 11 Porque incluía este 9 Miren ¿Sí? Por eso es que daba 11 Entonces Esta es La fórmula Ahí está Esta es Rosy Ajá Aval Muy bien A ver Alguien que me ayude Por favor Con la siguiente línea Cuente el número de veces Que aparece el 50 En los rojos Veamos ¿Cómo sería La función? Veamos Sería contar Sí Contar Punto sí Ajá El rango ¿Cuál sería? Como son los rojos Todos los Todos los rojos Sería Desde B14 Ajá Hasta F18 Ajá Ahora bien Punto y coma ¿Y cuál es el criterio? Eh Igual a 50 Mayor Igual a 50 Igual a 50 Correcto Entonces ponemos Igual a 50 Miren Entre comillas Y ahora Le damos enter Y es verdad Solo hay Uno Dos Los demás Son diferentes De 50 Veamos Glenda Ayúdenme con el tercero Por favor Vamos a ir viendo ahí Ayúdenme con el tercero ¿Cómo sería Glenda? Ok Sería Igual Contar Sí Contar Punto sí No se les olvide Porque con el punto Ya es otra cosa Sin el punto ¿Ok? Contar Punto sí Ajá Mayor Va Falta el rango Ahorita ¿Cuál es el rango? El rango sería Estamos en los Morados Sería del G9 Al K13 Correcto Punto y coma Ahora ¿Qué dice? ¿Qué vamos a poner? Punto y coma Sería mayor ¿Mayor? A 20 Sería mayor A 20 ¿Sí? Sí Cierro paréntesis Y ahí hay un error ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hizo falta? ¿Alguien se percató? La comía Correcto El mayor Que 20 Tiene que ir Entre comillas Dobles Ahora Si ven En los morados Tenemos tres Que son mayores Que 20 Miren Tenemos 30 90 Y 50 Muy bien Adonai Está por ahí Ayúdanos Con el Siguiente Adonai Sería Igual Contar Sí Igual Contar Punto Sí Ajá Vamos con los celestes Ajá ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? Ahorita le digo Permítame Sería Del L Cuatro Ajá Al P O Ocho Correcto Muy bien Y ahora El criterio ¿Cuántos números Son menores Que 1? Menor Que Ajá Sería Entre comillas Ah Muy bien Menor Que 1 Excelente Y ahí estamos ¿Verdad? Toda la columna Esta Son menores Que 1 ¿Verdad? Gracias Adonai Muy bien Vamos a ver De los que no Está De los que no Alcanzo a ver Acá Veamos Paola Está por ahí Nos puede ayudar Con el siguiente Hola Sí Sería Igual Contar Sí Igual Contar Punto Sí Ajá El rango Sería Desde B4 Ajá F8 Correcto Ahora ¿Cuántas veces Se repite? Ajá Sería Entre comillas Número 5 ¿Verdad? Tendría que ser así Igual A 5 5 Es parecido Al Segundo ¿Verdad? Cerramos Sí Y dice que hay 4 o 5 Vamos a ver 1 2 3 Y 4 Correcto Excelente Gracias Paola Muchas gracias Veamos Edwin Está por ahí Para que nos ayude Con el siguiente Sí Por acá estoy Veamos ¿Cómo sería el siguiente? Sería Igual Contar Punto Sí Ok Excelente El rango El rango sería De L14 A P18 Correcto Ahora El criterio El criterio sería A ver Ahí sí Ahí sí me perdí Ok Dice ¿Cuántos números Positivos Hay en los verdes? Ok Para que podamos Hacer la condición Porque también aquí Nos están poniendo A pensar en Cómo debe de ser La condición Correcto Entonces Ponemos igual Entre comillas Y vamos a poner Mayor Que cero Ok ¿Por qué? Porque menor que cero Todos son negativos Correcto Entonces vamos a poner Mayor que cero Y será que el cero Se incluirá O no se incluirá No No verdad No tiene que incluirse ¿Por qué? Porque el cero Es neutro Entonces aquí Nos va a dar Un resultado Inesperado Veamos Ok ¿Será verdad eso? Sí verdad Porque todos son Mayores Que cero A excepción De este que está acá Porque él sí Es igual a cero ¿Verdad? Sí Y el último Veamos ¿Cómo sería el último? Vamos a ver Uno Un Algún Este Voluntario O voluntaria Que nos quiera Ayudar Sería Igual Contar Punto Sí Ok Gracias Donay Dígame Porque vamos a buscar ¿Cuántas veces aparece el 4 En los 5 conjuntos? Exacto Ajá Entonces sería El rango sería Este Desde B4 Desde B4 Ajá Hasta P18 Hasta P18 Ajá Y la condición Y la condición sería Sería entre comillas Igual 4 Correcto Vamos a ver 6 Es verdad 1 2 3 Y 4 5 Y 6 Miren Es correcto Pregunta Entonces ¿Los vacíos No los cuenta? Claro que no Los vacíos No los toma en cuenta Por eso es que Cuando el compañero Nos dio el rango Tomó desde aquí Hasta acá Sí Pasando por estos cuadros En blanco Estamos Entonces por eso Contabilizó 6 Muy bien Espero que Les haya gustado ¿Verdad? Esta temática Estuvo bastante interesante Por favor Hoy sí Vayámonos a Menti.com Por favor Para hacer La Lo que les Dije el día de ayer Y les voy a dar El código Para que puedan Participar Espero hayan tomado Captura de esto Para la Para los valores ¿Sí? Muy bien Vamos entonces Disculpe Yo tengo una duda Ahí en la última Sí, dígame En la última Que hicimos Se podría seleccionar El rango Así con Como Solo los muy cuadritos Correcto También es válido Así es Es válido Lo que dice El compañero ¿Verdad? Entonces Obviamente Sí También funciona Ingeniero Discúlpeme Yo casi Me salgo De la clase Cuatro minutos Sí No tenga pena Por favor Para los que Sí van a Participar Los espero Verdad En Lo que es Menti.com Y el código Sería El que Aparece A continuación 47 67 Perdón 4704 6791 Ok Y pueden ir Contestando La pregunta ¿Cómo te sientes El día de hoy? Sí Vamos a ver Quienes puedan Participar Verdad Lo que nos dé el tiempo No se preocupen Ok Muy bien Gracias Ya tenemos A tres personas Ok 5 5 7 Entremos rápido Para poder hacer La actividad Ok 8 Alguien más Le damos Veamos Bueno Creo que nadie Va a ingresar Los demás Que están Pues pueden observar La participación ¿Verdad? Vamos a comenzar Entonces Por acá Escriban su primer Nombre Y su primer Apellido Por favor Y me esperan En la pantalla Que vamos a comenzar Ahí están Los 8 Muy bien Vamos a comenzar Con la primera Pregunta Señores Así que Van a tener 15 segundos Para contestar Entre más rápido Contesten Mayor es la puntuación Y si contestan Con la respuesta Correcta Obviamente Tienen más puntaje Vamos a comenzar Vamos con la primera Pregunta Si Es una función Lógica Que su resultado Puede ser Verdadero O falso Seleccionen Una de las 3 10 segundos Ok Acá está Seleccionaron 3 Seleccionaron Suma Punto Si Verdad Pero Es La función Si La que nos devuelve Un valor Falso O verdadero Recuérdense Verdad Vamos a ver Cómo quedó La puntuación Con las 8 Personas Que Que votaron Veamos Como solo 5 Tuvieron Buenos Tenemos Vemos que Rosa Miguel Va de primero Ahorita Muy bien Excelente Vamos con la siguiente Pregunta Si Son 3 Nuevamente 15 segundos Y El que conteste Más rápido Es el que tiene Mayor puntuación Responda con rapidez Para obtener Más puntos Es la sintaxis De la función Si ¿Cuál de las 3 Es la correcta? Tienen 10 segundos Ok Ajá Si La función Si La de La segunda posición Era la correcta ¿Verdad? Así es que Vamos a ver Cómo queda la puntuación Porque solo 2 personas Contestaron bien Veamos Jamie Y Rosa Muy bien Vamos a ver Cómo queda la puntuación Y ahora Jamie Se puso a la cabeza Excelente Jamie Vamos con la última Pregunta 15 segundos Categoría de la función Categoría de la función A la que pertenece La función Si De texto Lógicas O matemáticas Tienen 10 segundos Ah ok Excelente Muy bien Es correcto Es de la Categoría Lógica Lo hemos venido diciendo Desde el primer día ¿Verdad? Y vamos a ver Cómo quedó la puntuación Una vez Finalizado El test Vamos a ver Muy bien Felicidades Jamie Ha sido la Ganadora ¿Verdad? De este Día Con 2.595 Puntos Muy bien Señores Este Espero que les haya parecido ¿Verdad? Eh Lo que es Eh Esta parte Que Me gusta mucho Porque así participan Ustedes ¿Verdad? Y vamos a estarlo Haciendo Constantemente Para que Retroalimentemos Lo visto En clase Por el día de hoy Hemos terminado Les agradezco Mucho Por su participación Y si tienen Alguna duda O quedó Alguna duda Pendiente Pues La espero En el Eh Whatsapp Hoy no hay tarea Mañana Si va a haber Ok Así es que Correcto Juanse Dejen su primer Nombre Su primer Apellido En el chat ¿Verdad? A manera de Asistencia Si no hay más Nos quedamos Hasta ahí Ha sido un placer Haber estado Con ustedes Bendiciones Y feliz noche Gracias Feliz noche Gracias Buenas noches Buenas noches Adiós Gracias.